Y amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiar en el universo este milagro de sentir Y amarte así Y amarte así Entregándome al destino que viví Y creces en mi camino y yo en el todo y compartí Amarte así Así Hasta morir Hasta el fondo de mi alma amarte así Así Y hasta morir Ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así Y amarte así Es sentir que el infinito late en mí Y es testigo de este inmenso amor que hoy siento para ti Y amarte así 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 Amarte así Amarte así